¡Suscríbete al canal! La guerra, la parte bélica, etcétera, etcétera Este, bueno, Alejandro nos está acompañando, como siempre Y directo al punto Vamos a hablar acerca de las nueve marcialidades Más como a grandes rasgos Porque sería un tema demasiado profundo Y empecemos con la primera, ¿cuál es? Los deportes marciales son todas esas disciplinas Como el kickboxing, el box, el muay thai Que tienen un ganador y un perdedor Normalmente buscan el ego o dinero Pues compararse con los demás, ¿no? Creo que es lo más popular Realmente son personas que buscan Si él yo puedo, yo le gano a él Yo soy el campeón Normalmente, pues, no En los deportes no se ve toda la filosofía De hacerte el marciales Toda su extensión Claro, sí se ve un poquito de ello Y todo depende del maestro, ¿no? Hay maestros que sí como que lo toman mucho en cuenta Sobre la humildad Pero hay otros que para nada Lo que les importa es ganar, ganar Hay maestros que, aun cuando el estudiante No está interesado en pelear A los dos, tres meses de entrar O menos Ponen a pelear Y ni siquiera te preguntan Entiendas por arte marcial Toda disciplina que sea plástica, artística o cultural Estética también Por ejemplo, el Kung Fu se mantiene más que nada en este aspecto Digamos que es como el mejor representante de esta marcialidad Ya que tiene mucha cultura Hay una gran profundidad dentro del sistema Y pues es muy bello Hay muchas artes marciales que no buscan Ni les interesa ser bonitas Pero en el caso del Kung Fu Como que es muy, muy específico De hecho, muchos no lo saben Pero las posiciones del Kung Fu Vienen de las asanas, del yoga O sea, son muy Y son muy, muy similares No por coincidencia Sino porque mucho del Kung Fu Nació en India La artes marciala estética Muy representativa del arte marcial se te ocurre ¿El capoe era? El capoe era ¿Puedo ser un poco más artístico? Sí, de hecho también Como que nos mencionaba el profesor En la entrevista que le hicimos Que la parte musical Y toda la parte del idioma Y la cultura que hay detrás Es súper importante Nos decían el maestro Que no puede haber una clase de capoeiras Sin todos esos criterios alrededor Y bueno, pues básicamente En una escuela de artes marciales como tal Te vas a encontrar con mucha disciplina Con mucha estética Con movimientos muy antiguos Casi no innovan O no crean cosas nuevas Normalmente, aunque hay excepciones Se enfocan más en la parte estética Y mantener las reglas como son Bueno, los sistemas marciales Se pueden confundir con las artes marciales Pero son muy diferentes Porque no se enfocan En la parte filosófica De hecho, carecen de ellas En su totalidad Las que son sistemas marciales En su totalidad ¿Les puedes mencionar alguna? ¿Puedes decir el Krav Maga? El Krav Maga Ellos nada más se enfocan A lastimar a la persona Son muy enfocados Son un sistema enfocado Y definido Para la defensa personal Y en sus orígenes Con el KAPAP Con todo lo que es la mozal Etcétera Pues exclusivamente Para un objetivo específico Que era la seguridad ¿No? Yo diría que El sistema ruso ¿No? El sistema ruso Tiene más ese enfoque Aunque también tienen Una filosofía Que tiene que ver con Unas cuestiones eslavas Y con el cristianismo Y había unas cosas Muy extrañas por ahí Y ya después Igual indagamos más En ese asunto La medicina marcial Bueno Pues aquí no nada más Tiene que ver con La medicina del deporte Sino que también La medicina tradicional china La medicina tradicional mexicana La herbolaria El masaje terapéutico Todo ese tipo de Cuestiones marciales Son importantes La acupuntura Moxidustión Etcétera Bueno Las disciplinas marciales Más bien Son todas esas Estudios o prácticas Como el yoga Como el minsin Que tienen que ver Con el desarrollo De la energía Del cuerpo Con la respiración La meditación en sí misma El minsin Para aquellos que no lo saben Es un estilo de manejo De energía Que viene de Unión de Myanmar De Birmania Y es una de las Tantas ramas del bando También por ejemplo El reiki Vendría siendo Parte de las disciplinas marciales Porque La parte marcial Digamos No es tanto Hacia el exterior En el caso De las disciplinas marciales Sino más bien Hacia el interior Buscan disciplinarte Entonces la guerra Es contra tus miedos Tus dudas Tus frustraciones Tus debilidades Entonces se llama Disciplina marcial Porque la idea Es disciplinar Tu cuerpo Tu mente Y tu espíritu Una persona Una persona que estudia Filosofía marcial Puede que ni siquiera Sepa pelear O que ni siquiera Se mueva Pero va a saber mucho Acerca de De la historia bélica Del mundo De los grandes héroes Con las preguntas básicas ¿Voy a la esencia De las artes marciales? ¿Por qué existen? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Exacto Y pues Ahora sí que La filosofía marcial Depende mucho Del maestro Por ejemplo Bruce Lee Era muy reconocido En la parte filosófica Porque por ahí dicen Algunos compañeros Que llegué a conocer de él Que él podía estar Sentado en una mesa Y de repente Sacar una idea filosófica De algo súper trivial Así como No sé El agua que le pusieron En la mesa O la comida Y podía ser Tanto de la filosofía Algo práctico Como de algo práctico Una filosofía Entonces era Un genio parece En general O sea Tenía una manera De pensar muy extraña Tiene mucho que ver Con la parte De filosofía La diferencia Es que los que Practican el esoterismo marcial Pues ya no nada más Se basan en la parte Ideológica O teórica Sino que Tienden a Procurar hacer algo Por ejemplo Hay muchos maestros Por ahí Que ustedes han de haber visto Que dicen poder Lastimar sin tocar al enemigo Hay que entender Que muchas artes marciales Nacieron de sociedades herméticas De cultos En general El ninpo En general El ninjutsu Que ustedes han de conocer Es como que lo más Representativo Pero Hay que pensar Que los mismos Shaolines Pues eran monjes Y había mucho Esoterismo detrás Sobre el manejo De la energía Y la comunión Con el universo El Aikido También Hay mucho Esoterismo detrás Todo lo que tiene que ver Con el manejo Del ki El chi El prana De acuerdo Al arte marcial Que tú manejas Pues tiene que ver Con eso Los negocios marciales Son básicamente Todos aquellos Que son para volverte promotor Coach Peleador en general Para saber Cómo abrir tu escuela Cómo serán los negocios En ese sentido Conocer No sé Por ejemplo Administrar Si tienes varias escuelas O si eres el jefe De una federación Una organización Toda esa parte Es muy importante Y lo más triste Es que la mayoría De los maestros De artes marciales Llegan a tener Todas estas responsabilidades Sin ni siquiera Tener una idea De cómo llevarlas a cabo Es decir Que son maestros Que sí En el arte marcial Se volvieron O en su marcialidad Se volvieron muy destacados Pero no tienen ni idea De cómo administrarse Ellos La organización La federación La escuela Ni nada Entonces normalmente Tienden a fracasar O es por eso Que las artes marciales Están tan segregadas Son todos esos estudios Que van de la par Que apoyan A las otras marcialidades Como por ejemplo La anatomía El kenpo Por ejemplo Se basa mucho En la geometría El capoeira En la música En la vibración La criminalística Sería una cosa Muy básica La psicología En general El lenguaje corporal En fin Todos esos estudios Que pueden ayudarnos A crecer Como marcialistas Digamos que En cada una De las marcialidades Que existen Se pueden encontrar En estas diferentes Divisiones Y difícilmente Uno va a hacer Todo O sea Es raro Que alguien Haga todo Puede que hagan Dos o tres Pero es difícil Por eso yo Uso la palabra Marcialidad En términos generales Realmente Teniendo las nuevas Marcialidades Se alimenta Tanto cuerpo Mente Y espíritu Y es lo Pues lo bonito De la marcialidad Poder ser Equilibrado En las tres En bando decimos Que hay que saber Ser un marcialista O una persona Preparada No nada más En el terreno Mental y físico Y espiritual Sino también En el social Porque somos seres sociales Y también tenemos Que aprender a defendernos De nosotros mismos De nuestros miedos De nuestras propias Limitaciones Como de nuestro enemigo Y como de lo que no vemos Es el inner side El outer side Y el over side Y eso te hace Un marcialista Completo Y bueno Pues las marcialidades En este caso Te ayudan a Tener una visión General No nada más Individual No sé si alguna vez Hayas visto esos torneos Donde son como MMA Pero ya son 5 contra 5 O 10 contra 10 Y así O sea ya se empiezan A ver cuestiones Más tácticas Y estratégicas Bueno pues eso es todo Por hoy Espero que Haya servido algo El video Pónganos en los comentarios Cualquier cosa Para poder mejorar Gracias Brutal Brutal Búrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgú